Cuando Salomón estaba dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos. Cuando Salomón estaba dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos. Los sacerdotes no podían minitar, la nube de Jehová estaba sobre ellos. Los sacerdotes no podían minitar, la nube de Jehová estaba sobre ellos. Y esa misma nube estaba sobre ellos. Me está moviendo aquí. Se está moviendo aquí Cuando Salomón estaba ubicando el templo Una luz me sentía sobre ello Cuando Salomón estaba ubicando el templo Una luz me sentía sobre ello Los Hacendores no podían liberar La nube de Irua estaba sobre ello Los Hacendores no podían liberar La nube de Irua estaba en poder Se está moviendo aquí 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 Se estamos viendo aquí Se estamos viendo aquí Hoy en día la diversidad En los grupos estamos muertos Hoy en día la diversidad En los grupos estamos muertos En el grupo de los miedos Y en el grupo de los muertos En el grupo de los miedos Y en el grupo de los muertos ¿De qué grupo tú eres? De los muertos o los miedos ¿De qué grupo tú eres? De los muertos o los miedos ¿De qué grupo tú eres? De los muertos o los miedos No me importa mi sentido 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 Cuando yo estaba mirando el servicio El Espíritu Santo se estaba moviendo Ellos cantaron este corito Y todo el mundo corría al altar Y eso me gustaba Dice este corito Acércate al altar ¿Dónde está el Señor? 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 Acércate al altar Es 온 el que puedes hacer El poder está en serio Ya eres obvio Pero es alguien que te estoy Obvio que te han levantado El poder está en serio Ahora, ahora, ahora Así, así, así Así, así se haga papel Así, así , así Así, así, así Así, así A la vacuna, 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 a la vac ¡Aquí está Jesús! 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 ¡Gracias!